I know you Send me Darling you Send me I go you Send me Darling you Send me I go you Send me Darling you Ya estoy acá en el Bus que me tocó otra vez En el asiento Panorámico, ya hicimos La entrada y salida Del país, lo único que te piden Es tu cédula, tu vacunación De Covid, tu declaración jurada Cobertura médica que si Tienes que tener para entrar a Argentina Día número 400 Rumbo a Bariloche Y seguimos acá Se ve todo empañado Hay mago ya con sus mates Salud Este es el mate improvisado De la mamá de Gracias mamá de Por el favor Yo no pude tomar mate Pero este si es tomable Ya pasaron ¿Cuántas de 24 horas? El par de horas van a ser 24 horas Y después nos falta Nos falta Todavía 24 horas Más Probablemente sea 24 horas Porque según escuché por ahí Google Maps ya nos marca 19 horas Con nuestras paraditas Ahí completamos Así que un día más Un día más Hemos llegado a Bariloche Por fin Después de 48 horas de viaje Amigos fue Acá está nuestra Habitación La 105 No me abriste Ahí está mago Yo pregunté quién Nadie respondió No sé qué yo puedo hacer Esta es nuestra humilde habitación De tres camas Acá tenemos una tele Las toallas Una mesita Una silla Después le voy a mostrar La alta vista que tenemos Hermosa la vista Impresionante Lo baño Con todo lo esencial Del motel No tiene jabón y eso Ah sí Un jaboncito Está bastante humilde la verdad Acá está la cama Un cuadrito Y la Alta vista Que tenemos acá Acá en Bariloche Ya hay muchísimos lugares Donde podés alquilar Ropa de nieve Yo alquilé Esta campera Ya te vienen con el combo Básicamente También te dan Guantes La bota Que es especial para nieve Y el pantalón Y con esto ya podés esquiar Ya podés andar por la nieve Ya podés Tirarte en la nieve Puedes hacer lo que sea Todo esto por 6 días Más o menos Cuesta unos 9 mil pesos Argentinos Pero yo nada más Alquilé por 2 días Porque traje mucha ropa de invierno Que ya había utilizado en la nieve Entonces como que Creo que voy a usar esas nomás Pero cuando me voy a ir a esquiar Y todas esas cosas Quiero usar esta campera Amigos Este lugar está carísimo 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 Es súper mentira eso Ay Argentina Es súper barato Que no sé qué Súper Súper caro está todo Estamos listos Pa' la nieve Llegamos al Cerro Campanario Ahora Está como pueden ver Lloviendo Llovinando Hace mucho frío Y nos tenemos que subir A una telecilla Ahí 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 Pero hace frío Majo tiene miedo Dice De las alturas Nuestra hamaca comenzó a hacer Un movimiento medio raro Ahí hay nieve Ahí también Ahí hace otra vez el ruido Acá arriba Acá arriba Sí está recontra Mega Neva Vamos a ver si puedo Acornar una nieve ¿Cuándo sientan? Yo no veo casi nada No No Nos mojamos todito Ve nada más Con estar todito mojada Ya no siente más No Creo que tu cámara está mojada también ¿Eh? Se ve medio raro Se ve raro Ah sí se ve raro Se ve como raro Les voy a limpiar Eliminando neblina A ver Ahí está Nos mojamos todito igual Con todo el El traje Impermeable El impermeable El impermeable Ahora estamos acá En la capilla San Eduardo Que es una capilla súper bonita Tiene una vista súper linda También está súper cerca del hotel Xiao Xiao Que es uno de los hoteles más famosos Y más lujosos Vamos a decirle de Bariloche En este hotel se quedó el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama Alquiló absolutamente todo el hotel Cuando él vino a hospedarse Uno de los hoteles más costosos también de acá en Bariloche Venimos a la cervecería Patagonia Que es súper famosa también acá en Bariloche Hacen todas sus propias cervezas artesanales Estos son los precios que tienen acá La verdad que no es tan caro Yo quiero pedirme una hamburguesa Esta es la bomba Esta es la bomba Esta es la bomba Esta es la bomba Esta 1800 pesos Así que esta ahí entre el límite de caro y no tan caro Esto es un video majo Hay dos tipos de personas Esta es la vista que tenemos Del restaurante que allá Por ahí está Majo Ya no quiere salir porque dice que tiene demasiado frío Lo cual sí hace mucho frío La verdad que amo, amo, amo este clima No sé, me transmite demasiada paz Prefiero mil veces sentir este frío Así que me estoy muriendo Que sentir que me estoy muriendo de calor Prefiero morirme de frío que morirme de calor Buen día amigos Son las 7 de la mañana Y hay dos tipos de personas La que todos somos Y la que todos queremos ser Majo haciendo ejercicio Para despertarse Es el mejor despertador que pongan así Levantan, agarren su colchita, ponen en el suelo Ponen una música que les guste Lo pasas a Hacer lo que vos quieras Hija de Dios Segundo día Acá en Bariloche Y nos recibe así Nevando Está nevando muchísimo amigos Nosotros nos estamos quedando en el hotel Antártida Que está en la calle Mitre Que es una de las calles principales Vamos a decirle como que más comercial Hay muchísimas cafeterías Lo más importante para mí Muchísimos restaurantes Muchísimas cervecerías Muchísimas tiendas así Donde puedes comprar recuerditos Y también muchas tiendas En donde puedes alquilar las ropas de nieve Acá por ejemplo He encontrado un lugar Donde se alquilan todas las cosas para nieve Tienen los cascos Tienen las botas Las camperas Los lentes Y ahora voy a preguntar cuánto cuesta ¿Para cuántos días? Para hoy nada más Bota, pantalón y campera Si sale 3.500 Y si quiero alquilar solamente El lente y el casco Si sale 1.200 Y 1.500 El casco ¿Y las botas y eso? ¿Qué es para esquiar? ¿Se alquila? No, eso te lo dan Te combinas arriba Para alquilar las ropas de esquí La verdad que acá Hay muchísima variedad Ahí De todos los precios De todos los colores Lo que yo les recomiendo Es que intenten alquilar Acá en el centro de la ciudad de Bariloche Porque normalmente Casi siempre En las montañas En los centros de esquí Ya están muchísimo más caros Casi el doble de caro Acá por ejemplo Yo lo que quería alquilar Era las gafas Tipo los lentes Y el casco Y costaban Unos 2.700 pesos Por día Como yo ya tengo La campera Que alquilamos Con la agencia Ya con la que vinimos Entonces no Fue necesario Que alquile más La campera Y el pantalón Que según lo que también pregunté El combo completo Así y todo Están unos 3.500 pesos Por día Lo cual Lo que la agencia Nos facilitó Es ya alquilar Por unos 9.000 pesos Ya por 6 días Que son ya todos los días Completos Que vamos a estar Acá por Barileche También aparte El costo del alquiler Se debe pagar Como un derecho de piso Como la entrada Para entrar a la montaña Que son unos 7.400 pesos Así que ahí ya va sumando 7.400 pesos Más el alquiler De las camperas Y demás Y más aparte También se alquila Los esquís Como las tablas Los palitos Esos para esquiar El snowboard Las botas Todo eso Así que Si está un poco caro Nosotros también Vinimos con la agencia U2ZU La mejor agencia Del Paraguay Así que le voy a estar Dejando por ahí Su Instagram Para que ustedes También puedan ir A ver sus paquetes Que tienen Para Bariloche Que vuelven a Bariloche En septiembre Así que si quieren venir Creo que hay algunos lugares Todavía Hola Buen día Me siento como un astronauta O Michelin Pero la Patagonia Si vamos al caso Un vehículo Que se quedó ahí Estacado En la nieve Parecido Majo ¿Hoy vivía en un lugar así? No Lo mío es El carro Definitivamente Pero Sol, playa y arena Pero Estoy disfrutando mucho La experiencia Yo sí vivía en un lugar así La verdad Soy una persona De frío Calentona Calentona No soy friolenta Soy calentona Ahora estamos tratando De subirnos En la montaña En el cerro catedral Mi mamá Ahí sacándose fotos Mamá ¿Voy viviría en un lugar así Con nieve? ¿O no? Si voy a tomar Todo el día Chocolate caliente Y café caliente Sí Pero viviría ¿Te gustaría vivir así? Sí ¿Sí? ¿O preferís Playa? Nieve ahora Ahora Está todo 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 Blanco Muy hermoso Me encanta Preparada para la batalla Todo cubierta Abrigada Ahí Majo también La Michelin Michelin Majo La astronauta Astronauta Nos estamos yendo para Buscar comida Porque cuando hay hambre No da gusto nada Se pone bolita rápidamente Vinimos a Gom Aurelio Yo estoy pensando en pedirme Este Quiero pasta Tengo hambre De pastas caseras Quiero unos tallarines Bueno Este es nuestro almuerzo Una pasta Liquísima Y café Con café Y Majo Ensalada Empanada Y café Que pincheaditas somos Majo Tenemos un problema Nosotros Hola Majo está tratando ahí De hacer un Un mini ¿Cómo armar un muñeco de nieve En 10 minutos? Porque en 10 minutos Sale el bus Y es que Tutorial de cómo hacer El muñeco más rápido Un mini muñeco de nieve Dale Majo Tu bus Ve Yo no tengo tanta nieve Enorme Jamás Trabé Miren la cantidad de nieve De un día Acá Vení a este lado Por acá Por acá Qué tierno Aquí un ojito Y Todo es válido acá Un ojito de rama Por supuesto No hay zanahoria Photoshop Por supuesto Te hago medio raro Es disco Se entiende Su risa Va a ser una planta Ya tenemos zanahoria Un nariz medio humana Está El señor El señorcito De nieve Qué bonito Vinimos al Cerro Catedral Vinimos a esquiar Y disfrutar Un poco más de la nieve Como pueden ver Está nevando Muchísimo Acá arriba Y eso que está Es solamente La base De la montaña La montaña Está ahí No se ve absolutamente Nada Por las neblinas Por el día de hoy Está clausurado Los niveles De medio Hacia arriba Tipo la parte media Están controlando Por el tema De las avalanchas De las nieves Y todo eso Y porque obviamente No se ve nada Y podés irte Al precipicio Sin darte cuenta La verdad que por más Que haya así Mucha nieve Yo no siento frío No sé si porque ya vine Súper mega Recate contra preparada Parezco un astronauta Por ahí De tan abrigada Que estoy ahí Voy a querer El chocolate caliente Grande A mí me gustaría Un submarino ¿Submarino qué? Leche Leche con chocolate De 10 Claro Eso es de tirada Y se derrite Y se vuelve Una chocolatada Básicamente Pedí un submarino Y literalmente Es un submarino De chocolate Demasiado tierno No sé si comer O dejarlo crecer Eso se tira Ay para calentar Acá para la vida nocturna La verdad que hay Muchísimas cosas Que hacer Hay bares Restaurantes Cafeterías Chocolaterías De todo un poco Ahora por ejemplo Nos fuimos a merendar En una chocolatería Después de eso Nos fuimos a una pizzería Comimos una pizza Vamos ahora A un bar Que nos recomendó Yo que soy local Che boludo Soy un local De Puerto Rico Que vive en Argentina El puertorriqueño Del mundo Que vive en el mundo Le voy a estar dejando Acá su canal Que él está recomiendo Latinoamérica Y vea mi video de Paraguay Que hice mucho por allá Sí Calentando Acá esperando La Damián Que no se Hace mucho frío Todo por una coca Una coca es más importante Que eso era mío Para mí que Él se quedó No vaya a dormir Y voy yo Está en moda Para talentar Uno Dos Típico Paraguay Tres Cuatro Dos Uno Que Dos Típico Paraguay 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 cumpleaños improvisada con la torta de cerveza, ahora nos vamos a ir a ver el movimiento en un bar. ¿Dónde es eso en el bar? Vamos a tomar, a emborracharnos bien. El último día. El último día es mi despedida. ¿Despedida de soltero? Despedida de soltero. De Argentina. ¿Para dónde te vas después de acá? Me voy para Chile. ¿Para Chile? Ya estuve tres meses aquí y ya mi visa se expiró. Si no, me vuelvo a Paraguay. ¿Cuál de todos los países es el favorito? Obviamente, Paraguay. Ah, eso es. Gracias. Hacemos lo que nos gusta, yo hago lo que me da la gana. ¿Qué es tomar? ¿Está rica? ¿Está rica? La cerveza en Bariloche, muy buena. La polona. ¿Esta es artesanal? ¿Artesanal? Sí. Y muchas veces la hacen aquí mismo, en cada como de un restaurante. Pero va a tener sus propias sorpresas especialidades. Estas van a estar ricas. Pero para mí. ¡Hola! Estamos recansadas. Pero me siento más hinchada que nunca. Sí, ¿por qué tomamos? Mi ojo no estaba tan rojo, realmente. Ya me salió un gran chocolate. No puede ser. Un maldito grano. Un chocolate. Ni siquiera fue un chocolate. Bueno, sí, fue dos chocolates. Ahora las señoras. Vamos a dormir. No aguantamos más. No sé quiénes están más caos. Hoy fue un día bastante productivo, bastante cansador, la verdad. Vamos a descansar ahora y mañana veremos qué hacemos. Está la actividad de subir al Cerro Oto con la confitería que así es 360 con las views. Ahí todo 360 con Majo vamos a estar recorriendo en la ciudad. Todavía no salimos a recorrer por acá a los alrededores. La catedral y la chocolatería y todas esas cosas. Entonces nos vemos en el siguiente video o nos vemos mañana.